Estamos llevando adelante esta segunda jornada del Plan de Acción y la verdad que contentos por el alto acatamiento que hay en toda la provincia de porteras y porteros haciendo el paro que está alcanzando ya el 90%. Como es debido ante la función pública, la institucionalidad que da ese espacio en el cual nosotros de mínima lo que esperamos es no quedar por debajo de la inflación. No vamos a esperar menos de un 8,3% seguramente en esa mesa. Lo que lleve de propuesta al gobierno lo analizaremos y estaremos respondiendo la semana que viene. Mañana no vamos a tener una actividad grande donde vamos a conglomerar a todos los porteros sino que va a haber seguramente distintos consejos de educación en la provincia en distintas manifestaciones. Esperamos que se pueda cumplir con este alto acatamiento las 48 horas y después analizaremos en base de seguir sin respuestas de qué manera vamos a continuar el plan de lucha. Nosotros hemos expresado a nivel nacional y también provincial desde la CTA Autónoma nuestro acompañamiento al modelo de país que propone Sergio Massa. Nosotros creemos que el modelo de país de Miley, la verdad que está lejos de las aspiraciones o de las necesidades que tienen los trabajadores estatales. Sería un ajuste desmedido en ese caso o sería incluso perder derechos y perder democracia que es lo que hemos luchado este espacio, todos los trabajadores argentinos, todas las conquistas que hemos tenido y no las queremos perder. La verdad que entendemos que es urgente y necesario que el gobierno nos convoque, que escuche nuestros reclamos y sobre todo porque se está resintiendo mucho en las escuelas de las faltantes de insumos en aquellos lugares donde hay comedores y también con cuestiones de insumos de limpieza por sobre todas las cosas. Sobre todo uno de los ítems que siempre le estamos reclamando a educación es el ítem movilidad ya que son lugares a los cuales muchas veces los compañeros tienen que transitar muchos kilómetros para llegar. Dentro de la comunidad educativa tenemos un rol que también es de enseñanza. Y bueno, muchas veces somos los porteros quienes llevamos el azúcar cuando falta, la sal, el aceite y así un montón de cosas más.